Los nombres de mi familia, cuando ellos fueron los que los asesinaron y los trancos. Es demasiado descaro cuando ellos lo estuvieron torturando por mucho tiempo. Y hasta que lo mataron porque simplemente por ser sandinista, ellos no le hacían daño a nadie. Ahí está la... Poner la cruz de mi hermano. No tiene nombre. Ahí tienen. Christopher Castillo, asesinado en Ginotepe. Su familia, de justicia, su familia viene a retirar el buzo del nombre del compañero de la juventud, asesinado en Ginotepe, en los tranques. Y hay muchos. Ya vieron policías, compañeros policías, que están sus nombres por acá. Y ya vieron.